¿Cómo están amigos Metal Rookers? Me da gusto saludarlos. Creo que como amante de la música y en especial de la música de los Beatles, creo que no puedo dejar pasar la ocasión y de cierta manera resulta obligatorio hablar, hacer mención de esta nueva canción o de lo que también se viene a denominar como la última canción de los Beatles, titulada Now and Then, lanzada hace un par de días, el 2 de noviembre del año 2023. Es un tema que bueno, del que ya se está hablando mucho, que ya se está haciendo muchos comentarios, está habiendo muchas reacciones al respecto. De cierta manera es una canción que creo yo considero que puede resultar hasta histórica. Es algo muy grato tener, bueno, para todos los, bueno, todas las generaciones amantes de la música de los Beatles, incluso las nuevas generaciones, tener una nueva canción de los Beatles en el año 2023, pues resulta todo un suceso. Muchos pensamos que esto ya jamás iba a pasar. Las últimas grabaciones o que donde incorporaron la voz de John Lennon, pues se dieron, como ustedes saben, en el 95 con la grabación de esta, de la antología de los Beatles, en donde, bueno, sacaron dos canciones, la de Free As A Bird y la de Real Love con la voz de John Lennon. Entonces, como les comento, bueno, en este video les quiero dar a conocer mis comentarios, mis opiniones al respecto. Y sé que a lo mejor para este punto muchos de ustedes se pueden estar preguntando, oye, ¿cómo es posible que el Metal Rooker, un metalero, esté hablando de los Beatles, una banda ultra infracomercial? Y, bueno, se suele tener esta idea y, bueno, he escuchado yo a muchos metaleros referir que, pues, detestan la música de los Beatles, que no les gusta o como que se tiene esa percepción de que, pues, no te debe de gustar la música de los Beatles. Y ahí creo yo, pues, bueno, se tiene un punto de partida equivocado, erróneo, porque, bueno, hay que conocer, investigar un poco y, sobre todo, bueno, es innegable, ¿no? La tremenda y gran influencia que han tenido los Beatles, bueno, no solo en la música general, en general, sino también dentro del metal. Los Beatles es una banda, o fue una banda que revolucionó por completo la música. Muchas veces pasamos esto por alto, no nos ponemos a analizarlo, el impacto que tuvieron en el punto de vista musical, han pasado muchos años, pero los Beatles vinieron a revolucionar desde la forma en cómo se estructuraban las canciones, las melodías, la estructura lírica, la forma de grabación. Los Beatles les gustaba mucho experimentar con sonidos, incorporar nuevas tecnologías a sus canciones y todo esto, pues, bueno, vino a tener un fuerte impacto en la música. Si ustedes escuchan la discografía de los Beatles, pues, bueno, se van a dar cuenta de la riqueza musical que se contienen en las canciones. A mí siempre me han gustado los Beatles. Yo crecí con los Beatles, pues, bueno, porque es una, bueno, banda que a mis papás les gustaba mucho. Siempre la escucharon, crecieron ellos en toda esa época de los hippies y, bueno, de la música psicodélica. Y siempre estuvo presente los Beatles. Para mí no recuerdo mucho, en particular, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No, podría durar yo horas con el vinilo viendo la portada y, bueno, pues, me, me, te invertías ahí, ¿no? Por lo, lo, bueno, los detalles que tenían y, además, pues, la, la música. Entonces, fue algo que siempre me, me, me impactó. Incluso, bueno, dentro del mundo del metal, muchos han citado a los Beatles como una gran influencia. Incluso los padres fundadores del metal, como son Black Sabbath, los citan como principal influencia. O sí, Osborne se refiere a que ellos cuando empezaban querían ser como los Beatles, ¿no? Por esa, esa, pues, bueno, fuerza, esa, pues, toda esa cultura y toda esa intensidad musical que esparcieron con sus canciones. Incluso para los más black metaleros, así más oscuros, los más trus, bueno, pues, deberán saber que Quarton de la banda Battery era un fan, bueno, pero fuertísimo de los Beatles. Incluso grabó una, una canción de, hizo un cover de los Beatles de la de I'm Only Sleeping. Entonces, bueno, todo eso se da, ¿no? Incluso sé que muchos también siempre escucho esta respuesta de que dicen, no, mira, los Rolling Stones son mil veces mejores. Los Beatles no son los mejores, son los Rolling Stones. Sí, pero tomen en cuenta algo. Los Rolling Stones tienen 50 años sacando discos y tienen 50 años en gira. Los Beatles nada más estuvieron activos prácticamente en grabación. Ocho años, del 62 al 70, cuando se ya separaron de manera definitiva. Y bueno, y conciertos, pues, también los conciertos los pararon a muy temprana época, ¿no? Los Beatles no soportaron ni simplemente, pues, era abrumante para ellos andar de gira. Llegaban puntos, se pueden ver en los documentales, en donde el público no los dejaba escuchar. No era tanto la euforia que se generaban los Beatles que para ellos resultaba imposible. Y en Esquel, entonces, pues, era muy difícil soportar esa euforia. Entonces, se quedaron simplemente como una banda de estudio. Pero bueno, hablando ya de esta canción Now and Then, Les debo de referir que yo tenía mis dudas al respecto cuando se mencionó que iba a salir una nueva canción de los Beatles. Y sobre todo, pues, bueno, como que me causó cierta duda cuando escuché que iban a... Que utilizaron inteligencia artificial para reconstruirla y hacerla. Yo, bueno, lo primero que me imaginé dije, bueno, seguro tomaron algún demo, alguna canción de John Lennon. Reconstruyeron la canción y, bueno, todo esto, ¿no? Como que era, la sentía así muy, muy artificiosa. Este, pues, bueno, decía yo como que, bueno, no, 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 no le presté mucha atención. De hecho, les debo ser sincero, no la escuché en el momento en que salió. Sin embargo, bueno, ya cuando me enteré toda la historia que hay detrás de cómo estructuraron esta canción, me pareció espectacular, me pareció simplemente brutal. Prácticamente les puedo decir que sí es una canción de los Beatles. Es una canción de, bueno, donde están los cuatro, los cuatro miembros. Es una canción como si estuviéramos en el tiempo, ¿no? Son grabaciones que se hicieron en varios momentos y que resulta muy interesante. Incluso, anda, hay un documental en donde se establece cómo se hizo esta canción, cómo se estructuró, que resulta muy interesante. Entonces, bueno, yéndonos un poco a los antecedentes de esta canción, para si ustedes no la han escuchado y no se han compenetrado mucho en lo que, cómo está esta canción estructurada. Bueno, esta canción fue parte de los demos que Yoko Ono le entregó a Paul McCartney allá en el 94 y con base en estos demos fue que empezaron a, la idea de hacer la regrabación de estas dos canciones, Free As A Bird, la de Real Love, que a mí, bueno, no me agradó del todo, ¿no? Y precisamente por eso también tuve mis dudas, porque fueron dos canciones como que a mí no me gustaron del todo. Free As A Bird es buena canción, Real Love no me gustó del todo. Otra de las canciones que se contenían en los demos que le dio Yoko Ono a Paul McCartney, y era una canción, pero que ya habían grabado. La canción que se contenía en ese demo era precisamente esta de Now And Then, que fue un demo que grabó John Lennon por allá de 1977, cuando vivía en su departamento, el famoso departamento Dakota, en donde lo asesinaron. Entonces, era un demo que él había grabado con base a piano. Cuando se juntaron a esas sesiones en el 94-95, empezaron a trabajar, de hecho, sobre esta canción, pero tenía muy mala calidad de audio, y había unas partes en donde el piano se superponía mucho, a la voz de Lennon se opacaba mucho. Entonces, George Harrison grabó ahí partes de la guitarra, pero por más que quisieron, y aparte la tecnología en aquel entonces no era tan buena, simplemente no pudieron hacerla funcionar. Incluso George Harrison llegó a decir en su momento que era una rubbish, que era basura, pero no refiriéndose a la canción, sino a la calidad. Entonces, decidieron dejarla. Ya dijeron, bueno, ya no vamos a moverla. De hecho, también muchos de los críticas que he escuchado por aquí y por allá, es que dicen, no, pues es que están agarrándose de la nostalgia que existe por la banda, se quieren aprovechar un fenómeno comercial, y pues bueno, lo están haciendo para todos esos fines extracomerciales. Puede ser que sí y que no, pero en realidad, quien tuvo la idea de grabar esta canción o no, quien hizo que fuera posible no fueron los, bueno, los dos Beatles que quedan, ¿no? Que es Paul McCartney y Ringo Starr, sino que nació a partir de Peter Jackson. Entonces, nos tenemos que ir a 2022 cuando Peter Jackson produjo, Peter Jackson, pues bueno, para los que no se acuerden, fue quien hizo las películas del Señor de los Anillos. Entonces, él produjo y hizo esta película de Get Back, un documental de los Beatles que está brutal, también la deben de ver. Entonces, desarrolló una inteligencia artificial, una tecnología brutal, espectacular, que cuando estuvo trabajando, esa tecnología era capaz, bueno, o es capaz de separar de una manera clarísima, espectacular, los tracks, los audios, ¿no? Separarlo y dejarlo de una manera clarísima. Entonces, jugó con esta canción de Now and Then y separó la voz de John Lennon. Entonces, escuchaba clarísima. Entonces, decidió mandársela a Paul McCartney. Paul McCartney, en cuanto la escuchó, dijo, caray, dijo, tenemos que trabajar en esta canción que ya habíamos intentado trabajarla, ¿no? Entonces, bueno, Paul McCartney empezó a trabajar con ella, le habló a Ringo Starr, le dijo, oye, Ringo, ¿te interesa? Este, dijo Ringo Starr, si me interesa trabajar, le metió la batería. Entonces, también por eso lo que les digo que esta canción, pues, en realidad sí es una canción de los Beatles, pensaron, dijeron, oye, a nosotros en el pasado metimos orquestación, metimos cuerdas en las canciones como en la Strawberry Fields Forever, Yesterday y otras tantas, la de I Am The Wild Ross, le metieron juego de cuerdas. Entonces, dijeron, vamos haciendo esto. Y, bueno, se incorpora de cierta manera otro elemento más de los Beatles, que es Giles Martin, que es el hijo del legendario, emblemático, gran músico, productor, George Martin, que se consideraba el quinte Beatle. Entonces, bueno, el hijo de Giles, Giles Martin, metió ahí orquestación a la canción, le dio un toque especial. Y, bueno, de cierta manera, también ya tenían partes de George Harrison grabadas en la guitarra. Entonces, lo que hizo, que hizo Paul McCartney, dijo, bueno, me gustaría, como una forma de tributo a George Harrison, quiero meter un solo con slide guitar, tipo como él le hacía, incorporarlo a la canción. Entonces, pues, bueno, así fue como la estructuraron, la canción esta de Now And In. Entonces, pues, bueno, por eso les digo que así sí hay una participación de los integrantes de la banda. Entonces, yo la escuché al día siguiente, por la mañana, el 3 de noviembre, la puse en la mañana y de inmediato, cuando escuché los acordes de piano y, bueno, la voz de John Lennon, es una canción muy nostálgica, pues, de inmediato se me enchinó la piel. No, es una canción muy diferente a estas dos que ya habían regrabado, la de Free As A Bird y la de Real Love. Entonces, dije, oye, pues, es buena canción, me agradó, me gustó, me gustó mucho la canción, la forma como la, bueno, quedó el producto final. Les debo de decir que, obviamente, pues, no es una canción clásica de los Beatles, ¿no? Muchos estaban esperando como que iban a escuchar algo clásico de los Beatles. Bueno, y no es. De ciertas maneras es mágica esta canción porque se siente como si hubiera sido grabada en el 2023 con elementos modernos, ¿no? Pero, bueno, es una canción histórica porque tiene, está grabada en tres momentos, ¿no? Tomaron el demo de 1977 de John Lennon, tomaron las guitarras de George Harrison del 95, como ustedes saben, pues, Harrison murió en el 2001, y grabaron ahora en el 2023. Entonces, se juntan tres momentos históricos. Y lo que se cuestionaban, decían eso, oye, pues, ¿le hubiera gustado a John y, sobre todo, a George que hiciéramos esto? Y ellos se contestaron de miento y dijeron que sí, ¿no? Porque ellos siempre usaban la tecnología, siempre estaban de acuerdo con usar toda esta tecnología. Entonces, es una canción espectacular. También ayer yo no había visto el video. El video creo se lanzó después. Y, caray, este, se los quiero compartir aquí. No se los voy a poner, no voy a poner la música porque, bueno, la disquera de los Beatles suele ser muy resiliosa y ordenan, bloquean los videos. Les quiero poner ciertas imágenes. Y, sobre todo, bueno, este, para comentar ahí algunos detalles. Entonces, este es el video. Ustedes ven ahí en YouTube. Entonces, este es un video sumamente emocional. Hacía mucho tiempo, hacía muchos años que una canción, bueno, y un video tuvieran un efecto tan fuerte, tan emocional sobre mí. No es una canción. Ustedes pueden decir, pues, está pegando a la nostalgia. Sí, pero está hecho de una manera espectacular. Muy bien. A mí me parece genial este video. Les digo, para los que son fans de los Beatles, estoy seguro que, bueno, si no lo han visto o si ya lo vieron, estoy seguro que cuando lo vieron, soltaron lágrima, ¿no? Se les quebró, se les hizo un nudo en la garganta. Fue un sentimiento que, te digo, a la primera que lo vi, lo sentí. Es un video espectacular. Es un gran y hermoso tributo para John y George y para la trayectoria de los Beatles, ¿no? Entonces, les digo, deben de verlos un video brutal, ¿no? Que, te digo, te pega, te pega durísimo en el alma. Tigo, si eres amante de la música, te pega de una manera espectacular. Aquí les voy a poner unas escenas. Voy a quitar el sonido para no tener problemas, ¿no? Entonces, aquí empieza el video. Lo que me agrada es eso, ¿no? Que ponen videos antiguos de las sesiones del 95. Ahí vemos a George Harrison. Este video es dirigido por Peter Jackson, ¿no? Quien hizo también el documental de Get Back. Brutal, ¿no? Ahí vemos a Sir Paul McCartney y a Sir Ringo Starr de 81 y de 83 años, respectivamente. También esto, pues, da gran alegría verlos ahí. Estas son de las sesiones. Les digo, hay unas partes en donde incorporan imágenes. Esta parte, viéndolos a los dos cantando. Híjole, o sea, se te pega durísimo, ¿no? Te pega con una nostalgia. Haz uno inmediatamente en la garganta a ver esas imágenes, ¿no? Y no son generadas por computadora. Estas son escenas hechas, este, por... Mira, ahí está el hijo de S. Gael Martin, ¿no? El hijo de George Martin. Él es el director de la orquesta. Esto, híjole, vean a John George. Se te quiebra la voz, ¿no? Es un video en extremo emocional, ¿no? Y junto con la canción, como lo hacen. Híjole, y el... Miren, y el cierre, como termina este video, pues, no se los quiero... No se los quiero spoilear. Listo, pero para lo que ya los vieron, cuando se termina el video, se te sale una lágrima de inmediato, ¿no? De la forma como lo cierran, ¿no? Este video. Dándoles ya a conocer mis impresiones, mis comentarios, qué opino al respecto. Les digo, pues, una canción, este, maravillosa, espectacular. Les digo, no, obviamente no es la mejor canción de los Beatles, ¿no? Pues, les digo, pues, es difícil superar lo que hicieron, pero como intención, como tributo a George, a John, incluso a la propia banda, y sobre todo para los fans, este es un regalo espectacular. Es un regalo anticipado de Navidad, ¿no? Te digo, sobre todo será en un contexto muy interesante esta canción, en todo lo que está pasando ahorita terrible en el mundo, ¿no? Esta situación de guerra que tenemos con la guerra de Ucrania, con el tema de la guerra de Israel, todo este conflicto armado que está, pues, muchos países en crisis, crisis política, todo esto. Entonces, tener una canción de los Beatles, que de cierta manera, pues, siempre apelaron al amor, a la voluntad, y sobre todo, pues, canciones maravillosas, pues, te llenan de nostalgia, ¿no? Y cae en un momento, pues, yo creo, espectacular. Todos los fans de los Beatles, pues, me imagino yo que están ahorita, bueno, estamos, ¿no? Yo no soy un ultra fan, ¿no? De los Beatles, pero sí me gusta su música, ¿no? Reconozco su gran influencia, su gran trayectoria, y todo lo que representan. Entonces, para mí, espectacular. Para mí, esto es un gran, gran, gran regalo que dejan los Beatles. La última canción de los Beatles, ya no hay otra, ya no hay otro demo, ya no hay otra forma que vayamos a escuchar otra canción de los Beatles. Esto, pues, es ya nada más lo último, pues, así decirlo. Vaya manera de, pues, de cerrar, ¿no? De despedirse de una banda que vale mucho la historia para los que son nuevas generaciones que no conocen a los Beatles la historia. Métanse un poco a su historia, lo que representaron, todo lo que hicieron. Les digo, tiene un impacto espectacular, brutal. Pero bueno, me gustaría mucho conocer sus comentarios, qué piensan al respecto, qué impacto les tuvo esta canción. Bueno, si no son fans, pues, bueno, déjenme sus comentarios, qué piensan ella. Y los que son fans, pues, yo ya sé lo que me van a poner, ¿no? Todos los comentarios han sido coincidentes. Pero bueno, esa fue la opinión que les quise dar. Espero que les haya gustado. Y, pues, bueno, nos vemos hasta la próxima ocasión.